Bueno señores, hoy el Presidente de la República, que ahora se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, hay que repetirlo, el Presidente de la República Dominicana ahora es Luis Rodolfo Abinader y Corona, el Presidente de la República Dominicana designó hoy a los viceministros de salud, ahí están designados los viceministros de salud y que bueno que el Presidente pues completó el cuadro de designaciones en el área de salud, ¿por qué? Porque hace falta más actividad, entonces además de los viceministros, también designó Luis Rodolfo Abinader Corona, los directores de áreas de salud que son también interesantes, la disposición está establecida en el decreto 355, el Presidente de la República Luis Abinader designó a los nuevos viceministros de salud pública mediante el decreto 355 para fortalecer el equipo humano que trabajará ante los desafíos de la pandemia del COVID, mediante este decreto fueron designados los doctores Eduardo Rafael Guzmán Padilla y Belice Acosta Reyes, José Antonio Matos Pérez, Fernando José Ureña, Raiza Bello Arias de Peña y Claudio Alberto Brito Gómez. A partir de esas designaciones quedan derogados los nombramientos de los actuales incumbentes en estos puestos de acuerdo al artículo 7 del referido, eso quiere decir que todo el que sea viceministro de salud ya no es nada. Y Belice Acosta, designada viceministra de salud colectiva en sustitución de Adrián Puello, tiene la responsabilidad de velar por la salud de la población, ya que esta dependencia tiene a su cargo varias instancias que desarrollan los principales programas de salud, mientras que Eduardo Rafael Guzmán pasa a ocupar la posición de ministro de Planificación y Desarrollo y Director del Despacho del Ministro. En tanto que José Matos fue nombrado como viceministro de Garantía de la Calidad en sustitución de Neftalí Vázquez, Fernando Ureña pasa a ocupar la posición de Coordinador de las Direcciones Provinciales de Áreas de Salud. Ray Sabello estará en el viceministro de Asistencia Social, mientras que Claudio Brito fue nombrado en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAR, en sustitución de Carolina Díaz. Este equipo acompañará al doctor Plutarco Arias en su gestión al frente del Ministerio de Salud, dice una nota que fue despachada hoy por el Ministerio de Salud. Esta es Iberice Acosta, ella es la viceministra de Salud Colectiva en sustitución de Adrián Puello. Pues ahí está, señor, los viceministros de Salud designados por el presidente Luis Rodolfo Abinader en esta fecha. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.